Bien, es tiempo de ir a hacer una nueva entrevista, así que los invito a que me acompañen. ¡Suscríbete al canal! 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 que también lo mismo era algo que nosotros no imaginábamos meterlo al menú pero debido a la presión a la gente y venden corto y venden corto y tienen bandería y nosotros no 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 y el día de la bandería de nuestro producto de nuestro menú y creo que al día de hoy también algo que les puedo mencionar tenemos arreglos con churros hacemos pasteles en forma de churros hacemos letras decoradas en forma de churros quizás alguien le quiera hacer una expresarle algo a alguien te amo una una palabra y nosotros lo hacemos entonces creo que tenemos una variedad ok y entonces de ganar después de eso entonces ustedes ya pasaron a tener prácticamente un menú o con el texto de de verdad que sí poder de que el producto no realmente que sí pero es y como ese me fuso realmente la presión y el con que eso nos ayudó a crecer que muchas veces uno ve como la que la presión es un obstáculo realmente no la presión es sinónimo el que debemos dar ese siguiente paso de que esté y de balena en los balen ajen y es que la misma persona te va ayudando y lo que me va enseñando decir y no quedarse en el mismo lugar de nosotros que este es que directamente en la presión de no y según nosotros era como bueno que hay para finalizar media y vemos que eso se va a dejar y la compra de la comida y no es que te está comprando porque estén cerrada en casa y nosotros comentamos a ver que se nos mató la ferida y en ese momento de soltar a una vez entregando mi esposa hacía una sola rica y era como bueno cuando abre y nosotras continuamos en mi caso si yo tenía un trabajo extra en mi casa si yo tenía un trabajo extra para darle una gancía de dinero no tenían y vistió como lo dice en el foretap estábamos en la cama durmiendo y básicamente yo viendo videos y como comentó ella anteriormente había hecho el pastel de leche por favor y que yo había probado pero de los tiros extrañales me llamó la atención porque siempre sentía yo eran escaras en los medios de comunicación de hecho cuando empiezo a ver los ingredientes para hacer esto lo tengo aquí en la casa al menos y francia dormida pero para darle una cantidad realmente y la clienta a la que le vendí yo se los iba a vender más caros pero no muy caros décelos a menos entonces y ella que vale la pena mencionar que es mi vecina de ella ella fue y le comentó a otra amiga que se la misma tarde viene y me dice no tiene más mire qué mal es y manda pedir y yo no no tengo más pero voy a hacer el otro fin de semana yo rápidamente le dije el otro fin de semana hacemos y me dice y me queda el mismo y dice ¿cómo que vamos a hacer? y yo no tenemos que hacer y yo empecé a subir a mis redes y usted fue uno de nuestros primeros clientes a través de redes que nos dijo mandame 100 lempiras y fue para nosotros la primera vez para ese domingo que trabajamos era nuestro segundo fin de semana trabajamos casi 10 horas para hacer solamente cuántas banderas como 6 banderas o sea era tan claro éramos inexpertos estábamos con lo normal de la casa no era nada industrial todo era casero realmente y antes de venir a este lugar ustedes estuvieron haciendo nuestra casa no o sea allá ahora o sea empezamos a empezar desde casa totalmente trabajando desde casa invaliendo la verdad que empezamos literal en nuestra habitación literal en nuestro cuarto que pasábamos de la cocina al cuarto a la sala a tomar pedidos a través del internet del whatsapp mostrándolo en la tv facebook gracias a ver en ese momento que se unió un equipo con nosotros la verdad que para nosotros es una bendición poder dar empleo nuestra primera persona a la que le dije empleo nosotros dijimos si me pida más si si que me pidas al día realmente te necesitamos porque en ese momento el sistema que está empezando ejercía mucha falsidad entonces sola no moría, yo tomaba alguien más que me ayudara y se presentó él, después llegaron otros dos amigos y ya uno estaba haciendo la masa y el otro estaba haciendo se viendo el otro estaba apretando la manga porque esa era la parte en máquina y si presionar la manga quizá masa es como chingos o si esta masita tiende a ser de un momento en que la masita se tiene en que se vuelve o sea el tanto quieras no es lo mismo tirar y primer día que se tiró, cuantos serios, bueno 20 churritos creo yo a la siguiente vez que eran 16 por bandena y teníamos 16 bandenas 6 bandenas eran más de 90 y cuando era las 9 de la noche quedaba volviendo a Franca y le decía realmente queremos trabajar de esto le decía, bueno que ya estábamos reventó estábamos muy cansados está súper delicioso, manden, voy a encargar para la próxima vez y nosotros pues no, o sea realmente fue algo debioso siempre habíamos anhelado que el bus nos permitiera tener nuestro propio negocio y habíamos entendido un montón de cosas, yo le comento a la gente claro, churros de explendos de a conocer pero detrás de eso hay una historia no creas que la primera idea es la que va a ser yo siempre motivo a las personas ah bueno no les funcionó esa perfecto, llores un ratito lávese la cara levántese de nuevo que porque a la primera muchas veces y que otras cosas había bueno yo no sé si cuando entramos al canal yo vendí de todo ¿quién no vendí en el canal? yo recuerdo que hacía burritas llevaba panqueques no sé si alguna vez lo probó muchos de esos los atrás entonces ya no Moffitts de acuerdo unos grandes dos que ven ahí en el super esos Moffitts era revendedora pero era encendedora yo revendía de todo incluso creo que en en un último trabajo recuerdo que no le había pedido permiso a la gerente y llegué y llené póngale que tenía dos tajas llenas de churros porque era en el edificio allá en un de churros de bolsita churritos de bolsita churritos de bolsita y recuerdo que lo habíamos comentado amor no te pierdas churros y mis compañeros diciéndome no te digas churros claro a ellos les salían más cómodos que abajo valían con los tris y cuando entra la gerente me ve un grito me dice Arquil estaba en el octubre ni no me he avisado para tener todo adiós y entonces ya vamos mire si estoy vendiendo jefa cómprame y no para que es muy bueno y en el caso de como esposos hemos aprendido en venta de pitas venta de pitas y de recién casados desempleados intentamos poner una barrotería pero las trisas les terminó porque queríamos cuántos querían adentrar 20.000 queríamos queríamos competir contra 5 mercadistas que teníamos a la parte y nosotros con 20.000 si había entieras de 20.000 o sea nosotros tal vez una trichita nosotros éramos una trichita no éramos a barrotería gracias a los clientes que llegaron a comprar porque llegaron bien pero estaban ante monstruos que ya tenían años de estar ahí por parte creo yo de una sobrecine esta vez como José profesor en en canal 30 no era la secretaria y recuerdo no puedo dejar de mencionarlo porque en el canal yo se me acuerda que todos eran de Saúl Zelaya ¿dónde se hace? Saúl cuando yo llevo y le digo a la ley de la ley me dice no mire ya me ponen el saúl y le digo a la velar y le he estudiado en el avil a la velar de ese exceso me ha tenido ahí y así fue como llegó ahí y claro primero llegó tengo todos los amigos usted y él fue el tercero el otro todo así no le daste a hacer práctica casi no llevo no a trabajar a trabajar vos también le daste a trabajar yo llegué a trabajar yo llegué a hacer práctica yo llegué a hacer práctica en el avil y ya se ven y ya hace 20 años yo entré entonces en 2007 y se me rentran y en el avil sí porque cuando andamos dejando papeles en el colegio de nosotros mis dos compañeros ellos los reciben yo no andaba en este momento y ellos se lo dejan al maestro y cuando ellos vienen y el maestro le dice no miren este que me llaman a veces a ellos dos lo llaman y a mí no me llaman porque yo no tengo por él no había dejado los dos hijos me llamó el profesor Jorge Valle y se llama Don Jorge nunca se me va a olvidar y me llama y me dice no Fisipi usted me llamó por unos muchachos que necesita entonces tengo dos y ya me pasó los nombres no sé si acuerdas de Rosby y André y ellos fueron los primeros que llegaron a las entrevistas y luego llegó él por medio de ellos por medio de ellos los conocías no lo conocía el canal que llega y era su primera solicitud y llegó el típico pero super largo porque ellos siempre no se fijaban siempre lo que buscaban era que la gente trabajaba pero me lo digo la licenciada cuando me contrató hay que cortarte hay que cortarte hay que cortarte ahí como bien educada porque le tenía ahí como este corta hasta chiquita me decía y es que mañana vengo yo como anto del sector como anto del sector ok y a qué tiempo ya empezaron ya un voz aquí mira o ya empezaron ustedes a ver como novio porque era prohibido te recuerdo que era prohibido era prohibido y nosotros no miren esto no yo pienso que bueno yo se refuerza desde que ella me miró después como percúo el suecaso me dijo me llama la atención vos vos no no yo no porque quizás si yo la vi todo pero no me vio pasar para ti misma no la miré como yo en ese momento la miré como inalcanzable y dije para qué voy a batear para esos rumbos dije yo si no voy a tener un home rom no te mirabas ahí no nada que ver pero como le digo fue en el 2008 ella fue pero fue hasta después de un año si después de un año prácticamente que os vivimos pero siempre le vi señales o sea yo hasta papelito le dejabas y él era como ignorándome tuve una amiga que me dijo porque yo lo llamaba y recuerdo que era como o sea me bateaba me bateaba me había otra palabra y recuerdo que una amiga muy sítera me dice yo que vos dejo de llamarlo porque vos no le gusta a ese muchacho y fue como que y es cierto yo estoy insistiendo en tenga con alguien que me interesa pero no reconozco no hubo como un medio alejamiento sí medio alejamiento y fue cuando yo ya entré en razón y yo ay 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 hay veces que es complicado esa relación de 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 hay señales que nosotras dábamos pues como mis padres ya nos hablamos de nuestra clase y a veces es complicado porque hay hombres que no no reaccionan muy rápidamente gracias a Dios gracias a Dios yo recuerdo que en algún momento no voy a decir que oré mucho tiempo no pero en algún momento si fue como voy a hacer que orarse y él es para mí yo creo que de algún lado va a reaccionar y entonces creo que si eso fue en el 2008 eh nacía para mis 15 años como que le cayó el 20 ya habían pasado que con muchos mensajes más o menos y entonces me me dio como una tarjetita y a menos que le gustaba no ya había desistido yo ya había desistido después ella era la difícil claro yo que yo pero tenía razón sí no no yo le di la razón después yo era el que estaba así viendo hacia arriba escucha ¿eh? tan fácil que tenía la situación y yo mismo me lo confié y te hiciste la difícil entonces la verdad que sí salíamos pero yo era como o sea siempre dejado no nos besamos en la primera cita por ejemplo sino que y recuerdo que toma la tercera cita creo que me dijo a él que se me voy a dar un beso sí y yo le dije no quería pero yo le dije no y aquí hasta que hasta que llegue el momento creo que sí donde estuvimos eh y fuimos novios en 2009 hasta el 15 de diciembre me pidió que fuera su novia como hasta el 3 el 3 de diciembre y yo me cargó se me dije voy a poner aquí a la calle 12 días sí entonces la acabó bien después se la corró pero yo no se la corró 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 del 2009 o sea estaba en pleno poquito del golpecito sí y así se mantuvieron de novios hasta 2003 no pero cuando estábamos en el canal o sea hasta que ya el canal ok sí cuando el canal hubo la transición cuando hubo la transición en el 2013 nosotros estábamos de novios teníamos de novios pero no decían nada en el canal no no había había personas confidenciales pero había personas quizás de mi parte que eran bastante allegados y quizás yo les comenté y habían otros que tenían idea pero pero era como aquello de que no estoy seguro yo creo que sí pero no estoy seguro sí nosotros tratamos de respetar al máximo en el lugar claro y no darnos que por ejemplo porque el detalle con la empresa y por qué lo prohíbe claro ellos lo entienden y es por el tema del público que en algún momento hay una relación de pareja bueno nosotros venimos como esposo no es nada fácil ser esposo ser socios estar al frente estar prácticamente los siete días de la semana 24 horas prácticamente entonces hay momentos en que nos desaportamos así entonces se necesita está mucho el hecho de que de que Dios esté entre nosotros y como que nos controle definitivamente si él no va a controlar no hubiéramos llegado hasta aquí ahora bien cuando deciden casarse siempre siempre fue la idea siempre lo que hicimos tú y yo de los dos de los dos de los dos son las mías para nosotros pero en aquel 2009 cuando Francia me dice nos vamos a quejar como el 2015 y yo no porque tanto tiempo para qué para qué vamos a esperar tanto entonces lo miré demasiado y no fue el 2015 y no fue en el 2016 es que yo le dije si quiero ser su nombre para entender yo le decía bien yo quiero ser noviembre yo empecé a hacer cuentas si para conocernos yo tenía no sé no sé no sé ya se me olvidó cuántos años tenía pero si tenía en el 2018 en el 2018 tenía no sé yo de 19 perdón perdón y yo decía bien que lo que hacemos hace 27 están para bien unidad por esta pues siempre había si me preguntan sí si lo había pensado desde esa edad más o menos igual si quería pasarme pero eh cuando lo comentamos pues como bien esperemos ese tiempo pero todavía y cómo comenzaron los preparativos de la boda a partir de cuándo realmente antes o desde cuándo no gente estamos preparativos realmente cuando tenemos 5 años de nuestro quinto aniversario ese año o sea para mí este 15 de diciembre 2015 era la pero este año fue el día de la niña no 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 se me olvidaba pero bueno tengo no sé que el aniversario estoy poniéndome a todos y yo dije no estás a ver y fue como bueno sentemos que alguien vamos a pasar sí o no entonces bien bueno comentamos a planear y vos ha sido y yo ha sido y entonces y el anillo para cuándo y el anillo para cuándo entonces como que nos vamos a casar de aquí no realmente que fue muy difícil muchas cosas muchas situaciones no puedo decir que no vieron al todos vamos pero si hay algo importante que debo recalcar y es que decidimos amarles o sea decidimos amarles él es el amor de mi vida y yo soy el amor de su vida entonces creo que eso es lo que nos ha mantenido unidos los últimos aportes sí porque comenzamos después para activen sí sobre 15 años que no ha sido nada fácil pero cuando ya él me proponen que sea que voy a ser su esposa yo ya no era a mí ya me había despedido del canal y entonces era ya era totalmente diferente porque ya no nos mirábamos en el canal y creo que eso nos ayudó a apreciar a Sandra sí ¿cómo lo tomaron su familia? eh por mi parte mi mamá muy feliz porque siempre ella fue la que me dijo creo que debería darle una oportunidad cuando se lo escené entonces para mí eso fue como cuento esto bueno que era para mí el manipulador y en esta casa sí de igual manera mi familia también porque le decía yo le preguntaba mi esposa y le decía yo en la historia que que íbamos empezando a escribir que le decía yo mire sincero yo novia como todos había tenido verdad hospital 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 que yo le dije que yo llegué donde donde mi mamá mi papá le dije mi mamá entonces como comentaba anteriormente para mí siempre fue una idea casarme nunca fue por alto así como que no me quiero casar ni nada primero por por honrar a Dios y después por honrar a mi familia a mis padres y más que todo decía Dios de que quería ser el primer hijo de mi papá que me casaron porque mi papá bueno yo tengo diez hermanos más y soy el único que fue casado y soy del menor soy de los menores entonces para mí una satisfacción y hasta el día de hoy 2024 soy el único que estoy enotado ya después de todo este tiempo pero realmente no me arrepiento no me arrepiento de haber tomado una decisión como decía mi esposa siempre tenemos altos y bajos hay momentos en que no concordamos hay momentos en que azul rojo rojo azul pero al final siempre digamos algo y aquí estamos gracias a Dios aquí te íbamos y a ver hasta dónde digamos hasta la muerte hasta la muerte no te pare exacto que venga el señor ahora bien ya ya un tema así y vos que bien eh obviamente los los anhelamos y confiamos que realmente están en la voluntad de Dios van a venir hasta aquí van a venir cuando ustedes me miren para esta o sea hey la voluntad de Dios ya se hizo real en la vida de Francia y de Wilberts eh pero si siempre han estado que hacer planes siempre si si yo siempre tengo contacto con los ex compañeros de de esta y por los colegas periodistas yo siempre tengo contacto con ellos y ellos lo recuerdan con mucho cariño siempre por el hecho de que eh siempre fueron niños bien postados siempre fueron niños eh eh bien apitados esos trabajos ni siempre siempre ellos lo recuerdan mucho siempre piro las postas eh he hablado ocasionalmente con con Marce con Jennifer y la creo que la mayoría han comprado los han han apoyado nuestro nuestra causa realmente y pues si miran este programa muchos saludos jajaja ahora bien volviendo al tema de los de los churros como ustedes después de estar en su casa eh haciendo trabajando allá ya deciden trasladarse a un locante porque no es fácil porque ya es una respuesta mitad ya hay que pagar y lo falch bueno primero en Honduras lastigosamente es bien difícil porque eh como les digo en Honduras hay que eh pedir permiso para todo y aquí para poner un negocio tiene que declararse en comerciante individual para empezar y no es barato no es barato eh uno va a la alcaldía y le quiere sacar hasta demás eh fue tratar abogado obviamente para que en alguna escritura de cuánto va a ser el capitán inicial de adecuando mucho una deED desde que enclosure y si entra si tienen más dientes con los que trabajan y ES un montón de des Aboriginal ¿Cómo fue dar ese paso? Bien, realmente si lo hablamos y no nos imaginamos vivimos un día a salir como decíamos anteriormente trabajábamos en el fuarzo donde vivíamos, después le fuimos a invadir la casa de agua al patio en la casa donde vivimos pero ya sentíamos que ya era momento de emigrar que ya era momento de venir y cortar las alas, después de tres años y medio después de tres años y medio realmente a los dos años y medio fue el momento donde nosotros dijimos vamos, salgamos de sí y así fue pero salimos realmente con ideas, tipo, quizás muchas personas van a buscar trabajo pero sin ganas de encontrarlo, así salimos salimos a buscar un local pero sin ganas de encontrarlo y anduvimos buscando, pasó el tiempo después esto fue en 2022 y después no salió bueno, no salió y moro, parémonos ya el 2023 de repente fue como que estuvimos hablando y fue como, bueno buscamos un local y por medio de trade empezamos a ver lugares tuvimos a ver algunos algunos locales y como lo que decía usted cuando nos empezaban a decir el software el artiner y eso y ese realmente se acaban cuenta cuánto fútbol tenemos que hacer y eso que nosotros ya tenemos o ya tenemos teniendo un abate de pie que nosotros decimos bueno ya no a diferencia a otros emprendedores que dicen bueno voy a abrir un nuevo bar y a ver cómo me va a ver si vendo tengo vendo la marrotería la marrotería la marrotería pero gracias a Dios y yo un día le dije a mi esposa le dije mira vamos a probar y si y si el sueldo o lo que ganamos es para pagar el local pues démonos por perdido si no llega a ganar el segundo no llega ni un todo para comprar el chupo y si nos toca pues de lo que ganamos o de lo que nos tiene de ganarse de los clientes que tenemos y servicios pues bueno regínganse señores hasta vino mami en el local regresemos donde estamos a la casa y aquí como que no pasó nada borró mi cuenta pero los planes de Dios son perfectos y realmente en agosto del año pasado el 1 de agosto dimos ministro en este lugar ya llevamos casi 10 meses de estar aquí y realmente no sé cuánto tiempo vamos a estar cuánto más va a quedar el señor que estemos aquí y pues qué le puedo decir lo que comienza a usted todos esos permisos todas las cosas que nosotros tenemos que saber de que tienen que estar fíjense y más y viene un año y hay que volver a pagar y hay que volver a pagar y ese tipo de cosas pero realmente siempre le digo a Ostrante y siempre hacemos el énfasis en el artículo donde Jesucristo le dijo deja hacerse a los hijos de usted sabía Dios lo que es cuando le preguntaron de pagar los impuestos sí y bueno realmente Dios nos ha vendetido Él nos ha demostrado y aquí estamos y te veremos por el tiempo que tienes no se han visto desde el primer mes no se han visto así como apestados no se han visto así como que no que no acusan para pagar lo has diciéndole pero es como dice al principio o todavía mire France es uno de los mayores señores en el caso personalmente hemos sido muy aventados muy aventados hemos hemos dado pasos de fe hemos creído sin tener capital capital cero por decirlo así aunque aunque pareciera como que uno debería iniciar un negocio que para algunas personas podría ser un poco más fácil si bien ahorremos 100 mil y debo genial esa era mi pensada entonces decían no vamos a ahorrar 100 mil y vamos a ir a buscar el local y vamos a pagar tres meses adelantados vamos a pagar después y está y vamos a tener para comprar mesa porque recuerde en nuestra casa teníamos solo de la cocina pero no teníamos nada para atención al cliente y que el cliente pudiera venir y sentarse entonces vimos un paso de free friends que nunca se me va a olvidar cuando nos mandan y algunos amigos que sabían que queríamos hacerlo bueno acabase el local y empezamos lo fuimos a ver yo encantado me había dicho mi idea y dice mi esposa no no este no quiero este no puedo y entonces dime yo pucha y me había agua todo me encantó a mí me encantó porque era súper ángel pero pero ya para sí o para nadie pero entonces vimos a ver otro que la dios triplicaba al precio entonces tratamos de ser bien conciente y ponerlo pesar o sea que eso no es que uno se lance a veces de si ponerlo pesir para caída el sombra y realmente la experimentamos cuando conocen esa esperidad y nosotros siempre pues en nuestro corazón fue en nuestro sueño siempre había sido usted es que rast pero hacía marquillo lo que vos le llamamos para que el lugar pensaba no si no vamos para el lado de la tienda y si no vamos para para las acusamos en salida al norte si estamos aquí mismo en salida al norte y no sinceramente cuando pasamos este lugar vinimos nos vimos totalmente vacío y decíamos vos vamos ayer cuando conocimos al señor que nos alquiva a través de él pero ustedes realmente se han interesado si yo entonces con muchas porque éramos el número no sé qué persona que le venía a enseñar el local y que no concordaban algo no necesitaba sí pero sé que ustedes realmente tienen el capital y yo no no tenemos el capital pero lo vamos a tenerlo o sea y estamos como lo vamos a tener realmente no lo tenemos no teníamos ni para para tener pensión local todo esto es fecha 15 de julio no perdón inicio de julio y seguimos teníamos que tomar la decisión más o menos de tres días porque si no te dios pues de europa opinión de con la endocrat entonces oramos con la familia reoramos para solas y a la mañana siguiente 12 de julio decidimos nacemos y hicimos una propuesta a las personas estando con la de aquí era no económica la propuesta pero realmente te experimentamos la gracia cuando ellos afectan nuestros datos y vivimos bueno si ellas acercan para nosotros y previos y que hemos justo la para vivir pa hoy ves y aquí esto poco local era el club local si habíamos trajón y el adere que si está ya lo demás todo lo en aquí es ya lo de el ambiente en su promo y me diré que un día hace de la apertura o sea freita yo no no teníamos mesa es que se dimos no importa o sea pues como no importa y hicimos sin mesa y usted va a decir ay que no puedo arrancar no importa usted arranque eso no detenga entonces igual tocamos algunas puertas para estar en cuenta que sobre endeudarnos que porque obviamente traemos traemos 90 dólares entonces si ustedes sobre endeudarnos debajo de algunas puertas y Dios salió a nuestro si nos endeudamos sin interés que paramos nosotros que sea la prioridad entonces que así dame los en la fran la distancia le queríamos ser límite homenés y si y si y si Es difícil entonces para ustedes Comenzar el frangado en este país A ver, ¿qué me dices? Es difícil, Frank Pero no imposible Realmente Hay cosas que nosotros Podríamos decir, entre comillas Que es más fácil Pero al final El resultado No es el que nosotros Quisiésemos tener Porque realmente yo sé que no es fácil Yo sé, tengo Muchos familiares, muchos conocidos Emigrar hasta los Estados Unidos Que es lo que realmente Es el camino fácil, ya podemos decir Que muchos buscan No, váyanse Realmente para nosotros Bueno, ni cuando éramos solteros Ni como parenas, ni como tratados Ni nunca fue una idea venir y decir Vámonos A pesar de que Tenemos, como les he comentado A varios familiares conocidos Que pierden la mano Y nos dicen Vénganse Miren que a ti El sueño americano No, yo siempre Desde el principio Hemos hablado Hemos hablado Unas cosas No creemos en Honduras Realmente Este es el país Que Dios quería Que nosotros Naciésemos Aquí Toda la vida A mis 34 años Toda la vida He vivido aquí Nunca He salido Fuera del país Y realmente Yo puedo decir Que Para nosotros No ha sido fácil Pero con la ayuda Que Dios Nos ha dado Y es decirlo todo Todo lo que nosotros Tenemos es gracias a Dios Y yo Le podría decir a las personas Algo muy importante Se puede tener éxito Sin Dios Claro que se puede Pero para nosotros Llegar a tener éxito Sin Dios No vale Es algo que Para nosotros No nos va a llenar No nos va a satisfacer Porque nosotros Miramos a Dios Y cada una Y de los fatos Se nos hace el trotaje Porque Cada una de las cosas Que hemos hecho El Dios Abriéndonos las fuerzas Y la gente No puede Y la gente No ha dicho No es que ustedes Tienen suerte No es que ustedes Son buenos Por eso es que Dios es bueno Y no Nada te veo Si tuvieran Lo malo que somos Lo que Ya hablamos Con mi esposa Porque no somos Aquellas personas Ejemplos A seguir Sin embargo Tenemos un Dios Que nos abre las suercas Y sabemos De que La misma palabra Nos dice Es fuerza Que se va al bien No es que O a veces uno pretende Que las bendiciones Van a venir Y van a caer Y voy a estar sentado Y Dios me va a mandar Que todo va a llegar A la boca De que todo va a llegar A la boca No Entonces Hemos hecho nuestra parte Trabajar Buscar Venir y decirle a Dios Bueno Esto es lo que queremos Esto es lo que Lo que nosotros deseamos Y solo esperamos Que Él nos diga Bueno Yo también lo quiero Y Él nos ha puesto Su sello Y Él Y nosotros estamos Seguros Por lo que viene Después Porque sentimos paz En nuestro corazón Y todo eso Entonces Sí Es bien complicado En Honduras Pero Teniendo a Dios De nuestro lado Creo que sí Ahora bien Perdón Ahora bien Y ustedes han logrado Intenso De entrar A esas aplicaciones En todo Donde Delivery Si Estamos en una de ellas Y Puede decir No puede decir Los puntos Que Todo esto No es Invencionable El nombre del negocio Y Puede haber Desde el Eprendimiento Y Mencionar Y Por Si Estaba Mache Rock Express HN Ok Empecemos Con lo Delivery Bien Que Al principio Para nosotros Al Venimos Para acá Si Fue nuestra Idea Tenemos que Entrar A las aplicaciones Actualmente Solo estamos En De una Pero Realmente Creemos Pues Que No Igual Abriendo puertas Y Quizás No ha sido Tan fácil A veces Es bien Borroso Piden Para Exposita Ahí Y Algunas Porque No nos han dado Sin Es Porque Claro Todo Es un proceso Pero Claro Que Es Una Oportunidad Para Crecer Al De Sitio Uno Piensa Que No Está Creciendo Pero Después Hubo Una Persona Que Me Decía Como No Se Crecio Que Está En Local Tiene Su Propio Delivery Están En Una Aplicación Delivery Y Entonces Como Que Me Hizo Ver Que Realmente Estabas Creciendo Que Quizás No Tienes Siento Y Dejan Día En De Total Pero Que Realmente De ahí Se Ni Se En Éxito O Se Puede Decir Que Que Uno Sea Y No Se Puede Decir Pero Que Es Mal La Pena Pues Que Si Vale La Pena Aunque Es Muy Difícil Aunque No Se Vengo En Otros Países Porque No No Con Como Se A Los Métodos Creo Que En Todo Lugar Que Es Difícil Más De Todo Esto Se Trata De Persever O Sea Persever Porque Si Nosotros No Hemos Quedado Con El Fracanso O La Situación Difícil De Pasada Con Nuestro Pena Emprendimiento No Habiéramos Seguimos En Y Les Funcionado Pedido Ya Si Funciona Si Funciona Un Promedio Más O Menos De Un Pero Realmente Es Algo Diferente Es Un Mercado Diferente Es Un Mercado Diferente Realmente Es Domencial De Este O A Es Quiere Que Todos Todos Se Se Sature Pero Black Me Te No Pero Es Todo Su Han Tenemos Algunas Entrevistas Que Les Dice Que No Importa Todos Todos Han Diferente Hemos Diferente Menos Porque No Sabía Que En Vivo Y Cuando Dicen Oh No Dijo Dios Mío No Estamos Preparados Para Que Estar En Viva Pero Valió La Frijas De Mucha Persona Cosajista Desde Ese Vida Y Ahora Que Hemos Aparecido En Otros Lugares Pues También Entonces Todo A Su Punto ¿A Qué Grupo De Personas Que Ustedes Tenían Cuando No Tenían Lo Lo Ha Seguido Hasta Una Una Persona Una De Más Tocamos También Es Diferencias Y No Dejan De Subar De Poco Ver Guay A De Soto Una De Ellos De Desejador Y Siempre Está Pendiente De Poder Apoyarnos En Diseño Alumnos Antes Sí Ya Y Esa Fue Una Ayuda Claro Nosotros Siempre Hemos Dicho Cuando Empezamos Que Es Mejor Tener Amigos Que Dinero Porque Si De Ciertos Que Dinero Pero Hay Ves Que Nosotros De Alguna Manera Hemos Experimentado Como Nuestros Amigos Roman De A A A A A A A A Hemos Entonces Pane Mucho La Pena Y Ahora Bien De Aquí Sale Sueldo Para Ustedes Dos Y Para La Gente Que Tiene Un Poco Más Estructurados Gracias A Dios Definitivamente Es Que Gracias A Dios Estamos Focit Entonces Decirle Eso A Nosotros Nos Han Hemos Pesos Porque Obviamente No So Hemos Hemos Esto es bastante útil. Y saben que en la mesa les trae compromisos, que muchas veces es el previsto. O sea, para nosotros, cuando... ¿De acuerdo que tenemos una discusión? Primero hablamos aquí. ¿De qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir? Y empezamos a formar. Y claro, el precio es... Sí, sí, sí. Su dinero es cuando... Pero cuando comenzamos a tomar la decisión para nosotros fue vital que el invento de que... de que... Un poco ignorantes en esa parte porque no sabíamos qué era lo que manejaba antes. Wilmer, hablaste del origen del nombre de Chulosa Express HN. ¿Cómo nació entonces? Chulosa Express HN nunca fue así como que discutimos o algo, sino que simplemente se dio. Se dio. Se dio, fue así como que... Porque fue como... Bueno, ¿y cómo nos vamos a llamar? Churros. Tienes que llamar a... Churros. 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 Express. Porque como iniciamos con servicio de omitir, ¿no? Ah, ok. Después nosotros íbamos a los lugares express y le decía a Francia que quizás yo en eso le podría decir yo a ella o le decía a ella de que yo me adjudicaba a eso el HN porque le decía yo porque en ese momento mi sueño era pues le decía que lo que yo te imaginaba era que un día no íbamos a estar en toda Honduras y por eso el Churros 3 HN. Pudimos haberle puesto este util alpa, carrizar, salir al norte o algo así pero fue como Churros 3 HN porque hacia allá vamos. Hasta eso le estás apuntando y si es la voluntad de Dios así como no nos permitió ya estar en ese local poder abrir otra sucursal ¿Cuántas personas dependen ahora en este? Directamente 3 3 3 personas O sea, ustedes tienen un delivery aquí 2 2, 2 muchos de los delivery Y si alguien les hace pedido ustedes solo les entregan a ellos para que ellos se muevan Es correcto Ya, o sea la gente no necesita venir aquí al local sino que puede pedirlo y pueden sin ningún compromiso pueden llamar pedir el menú y todo eso Así De esa forma Es el proceso de Pocano Piscigen Hola buen día y ya les respondemos compartimos el menú Nosotros amablemente preguntamos ¿Cuál es su nombre? Me encanta personalizar me encanta decir llamar al cliente por su nombre así que si le escribo y le insisto ¿Cuál es su nombre? Dicen porque a mí no usa que me llaman por mi nombre y eso es tener una relación personalizada siento yo y cercana con el cliente ya cuando el cliente me llega a pasar un baño y nos tocó y le digo ¿Cómo está? Rápido Y dice ¿Alguno cliente decidiste saben mi nombre? ¿Cómo sabe que me llamo así? Me llamo yo me llamo y haremos y ahora yo muy importante que todo el día puede ser bien y cerrar pero en el go el día el viejo en el y y bueno voy a ir localizando 1-3-1-7-8 o 1-8-6 3-1-7-8 y es 2-8-6 10-8-6 ahí solo whatsapp nada de llamada si estamos llamadas de preferencia directas Y por WhatsApp, la verdad que la mayoría de los clientes no estiven. No hay como mucha llamada entrante. Pero casi siempre, preferimos WhatsApp. Y ahora ya tienen como una en la FII aquí. Sí, tenemos varios. La verdad que todos los días, yo formo de clientes nuevos. Eso es bueno. Nos favorece mucho el boca a boca del mundo de clientes que es menos recomendable. La verdad que son un éxito. Y eso, Rose. Me dio gusto. Hace como tres o cuatro días, France, estábamos aquí en el local. Si un muchacho pidió, ya fue al casa y cuando ya, bueno, una hora antes de cerrar, y el vino. Entonces, France siempre va a hacer esa sociabilización. Y le dice, ¿ustedes los había probado? Sí, mis compañeros hace, en mediodía, mandaron a pedir y me quedé quitado. Y yo tenía que sofrarte. Entonces, a lo mejor fue un sorprendente. Y en el mismo día, el vino dijo, yo quiero comprar directamente yo. Y el vino aquí, nos viene a traerme. Y llevó para el cuarto de su mami. Pero no me va a negar que uno encuentra siempre clientes bien especiales. ¡Los amamos, clientes! ¡Los amamos! ¡Nos ayudan a crecer! Sí, el cliente, claro, dice, tres, cincuenta, de la tarde, buena, me puede llevar a la fuente aquí, dice, One, two, no, es veinticinco minutos, solo si pasa por ahí, o sea, no podemos arriesgar a que le estábamos de liberir. Ustedes no nos tienen it. Si alguien le hace el pedido y ustedes no. Nosotros lo preparamos al instante, entonces, claro, algo fresco, algo calientito. Tienen esa seguridad que es de cada día. Nosotros, mejor voto o regalo, actualmente mejor, si me diera, pues gracias a Dios, el hecho de no hacer tanta producción sin tener pedidos, nos evita tener pedidos en pedidos. Pero si en algún momento nos sobra que hoy en día estuve vivos, para que a mí se me diera, nunca le vamos a ver un churro de un día. De hecho, sí, nosotros, ha sido unidad. Y aprendimos desde ese, desde el rey, nos desmentimos. Y cada uno de los días vamos para entregar al día siguiente o la mañana. Aún así, nuestros clientes eran como súper preciosos. Pero creo que parte del éxito ha sido preparar todo ese churro. Y cuando le dice que veinticinco minutos, y que usted le dice, ¿cómo reacciona? No, ha sido otro día, y otra, sí, señor, porque es mejor perder un cliente, ha quedado en el nal. A que yo le diga, sí, le va a llegar, y tal vez el muchacho va a salir a las cuatro y media. Entonces, en tiempo, normalmente, nosotros preferimos alargárselo. Ahorita le decía a un cliente, me escribí a las tres, tres y veintidós. Entonces yo dije, va a llegarle a las cuatro y media. Se alargí una hora por diez mil horas. Y el muchacho salió de aquí, faltando, antes de las cuatro, mientras. Entonces, el tenido llegó antes de las cuatro, media hora antes de la hora que hayan enterado. Se le pedimos alargarle el tiempo. Darme este tiempo. Porque para nosotros es mejor que el cliente regida de sorpresa. Ah, me vinieron antes del tiempo. ¿A qué van a decir? Me vino el décimo después de. Y amamos, ¿qué te quedó salido después de dos horas? Porque hay días súper saturados. O sea, hay días. Día del amor y la amistad. Día del amor y la amistad. No tuvimos buenas entregas por eso. Porque era un día súper saturado. Y por el día curioso, o sea, hay veces que la gente no entiende. Es que aquí donde vivo no está viviendo. Sí. De aquí hay gran tormenta. O sea, hay años que nos hemos enfrentado. Semana con neta que hubiera de ver. Aún así, nos hemos atendido en los proyectos bancos, capote y todo eso. Pero no puedo decirle que le va a llegar en ahora ese porque en el tráfico se duplica. Bien, no vayas, te lleno de agua. Entonces, uno en el momento, uno en el momento debe de dar a mi bolsa más tan viva. Pues, lo va a dar a los locos. Y eso, eso han sido los pibos, guardias, pide que no haya, necesaria, dicho. No hay hasta bajar, este es triste. Sí, es capaz y piense que se nos encuchó y que no diga, o sea, fea. Pero nos perdonamos. Sí, nos perdonamos. Realmente, como Jolipo Guatán, nos tenemos. Decimos nosotros, no. Quería tenerlo enfrente para que me lo diga, cara, para, y si decirle. ¿Por qué le explicarle cómo es verdad? Y explicarle cómo es verdad, son brazosas. Algo que nosotros tenemos, Fran, es que cuando usted está seguro de algo, usted no se puede retrasar. ¿Usted está seguro? Porque esto fue lo que pasó la semana pasada. Claro. Una muchacha vino y nos escribió, creo que clienta nueva, y nos dijo, quiero una orden. Y se la mandamos. Echa del billet y todo. La recibió y todo. Y después fue como, muchas gracias para el pedido, pero los churros echaban tallubos para que fuera aquel micro de otro día. Deberían de hacerlo fresco. Y nosotros, por todo, claro, nos enojamos. Nosotros, por todo, rechazo. Buenos días, joven. Todos lo preparamos al instante. O sea, y para nosotros, en ese momento, es como, Fran, no sé, no sé en qué aspecto nos lo dice, si quiere que le regresemos dinero, si quiere que le mandemos más productos. Pero nosotros sabemos el producto que envían las. O sea, nosotros sabemos de que fue, sí, fue un domingo, que nosotros entramos a trabajar a las 1 de la tarde, y ella recibió el pedido a las 2 de la tarde. O sea, ¿cómo podríamos haber tenido? Porque era el producto de menos de una hora de preparación. Pero hubo algún fallo ahí, o piensan que no, directamente. No, pienso, pienso, Fran, si hubiera una percepción, hubiera sido una percepción del ejemplo. ¿Por qué? Porque no era un producto del ejemplo. Entonces, cuando alguien, lo pusieron, lo pusieron a la masa del niño. Entonces, nosotros, en estos 4 años, hemos experimentado el todo, o la masa sobre todo. Entonces, cuando yo, mire, hay algo que yo voy a decir, porque sí, parte de la política de Churras Express es el cliente no siempre tiene la razón. O sea, para mí, si usted es mi cliente, y yo lo amo mucho, pero usted no siempre tiene la razón. ¿Por qué? Porque hay veces, o en esta ocasión, yo no le ofrecí a ella una retribución, o de alguna manera, como se le dice, cuando uno lo... Sí, como es una retribución. Premiar o darle más, darle... Sí, darle más, pero en algún... como indemnizar, algo así. Sí, porque yo sabía que ella estaba equivocada. Yo no podía ofrecerme... Si yo le ofrezco a ella, disculpe, le voy a mandar otra bandeja, aquí estoy aceptándote, en el tributo era bien. O que era mala, o que no tenía calidad, o... Entonces, de la misma tanda, porque gracias a Dios, no solo sale una bandeja de las nazas. Entonces, ¿por qué no me reclamó el otro cliente? Entonces, hemos experimentado que de 10, posiblemente, France, de una tanda de... Que yo dejate a 5 clientes, uno me reclame. Entonces, algo pasa. Pero cuando yo mando a 5 clientes, y los 4 me reclaman, que por bien, y... O sea, yo progreso a aplicar la vida para el mundo. Para todo. Entonces, por eso me ofrecí, porque normalmente nosotros lo hacemos cuando evitamos un error, y tratamos al máximo, pues, de inmensar, como le digo, o de que no quede gobalzado. Y algún cliente les ha regresado, o les ha pedido... Que le envíen extras, como retribución. Como retribución. Y aún... ¿Te lo hayan pedido? Que le hayan pedido, no. Pero nuestra política es... ¿Y regresarles producto? No. Capó. Nunca nos han regresado. No. Ven, caí, se le caí. Ha habido... Es bien interesante. O sea, a mí me llamo a la lección. Hay un pedido de aquí, de cerca de La Palma. Tiene una persona que, por medio de estos compañeros de trabajo, nos pide y son... Y eran como tres, cuatro bandejas. Y nosotros lo preparamos solo al instante y todo. Y llega el tico a entregarles el tiempo y todo. Y bueno, tranquilo, normal. Como a la media hora, 45 minutos, ya nos dice... Hola, abuela, pide usted que quería decirles de que los churros venían crudos, igual la bandería. Y nosotros... Bueno, entonces... Ah, bueno, está bien. Entonces, para nosotros fue como... Bueno, fue un error de nosotros. Ok. Hagamos algo. Téngame las bandejas listas. Nosotros le volvemos a reenviar productos nuevos. Y así le vamos a hacer la devolución del dinero. Le vamos a hacer la devolución del dinero. Y usted nos manda el producto que usted dice... Es que ya no lo comimos. ¡Wow! Y yo... ¿Ustedes ponen algo crudo? Ok. Y yo digo, yo tampoco, ¿no? Entonces, usted nos da buena pregunta. Pero si estaba crudo. ¿Estaban crudos? Dije casi. No, nosotros le dijimos... No, dice... No, la verdad es que así déjelo. Igual estaba rico. Y ya no lo comimos. No lo comimos. Pero cuando ella nos dice... ¿Estaba crudo? Yo me imagino, o sea, crudo. Que claro, y que obviamente... Y en otra ocasión nos pasó, con unas banderías. Pero una muchacha nos dijo, ¿sabe qué? Siento que esta bandería, que la jaquita está mala. Si nosotros... Ah, ok. ¿La tiene? Sí, aquí la tengo. Ok, ahorita le preparamos una nueva. Le vamos a cambiar. Y nosotros vamos. Vamos. Y aquí le dice... Y si ya el cliente dice... Si está insatisfecho, le regresamos tu dinero. O sea, aquí acá nos le decimos... Tenemos un proceso. Correcto. Le decimos, aquí le traemos tu producto. Y el cliente nos da el producto. No porque no le creamos ni nada. Sino porque... No. Porque para... Y la calidad de nosotros... Para ver en qué es lo que falló. Sí. Qué es lo que falló. Revisamos. Revisamos y nosotros así como que... Bueno, hay algo malo y todo. Pero eso era como... Era... Aparte de nosotros, porque era una jaquita que fue prefabricada, que no es de nosotros. Sí, entonces pudo haber... Pero nosotros le resolvimos así. Y el siguiente, o sea, no nos volvió a decir nada y todo. Y pensamos que quedó bien, porque no nos volvió. ¿De pronto se vuelve? ¿A vuelve? Sí, sí. Hay clientes que obviamente se han contestado por eso, que quizá era tarde, pero... No es nada y todo, pero va a volver. Y... A vuelve. Ay, pues... Y realmente no es... Más que todo, yo pienso que... A vuelve, porque... Ya. Ya para ir finalizando el programa, ¿qué consejo le das, Francia, a todo el que quiera aprender? Intente. Emprendan un consejo, que quizá es algo que a nosotros nos costó a la mala. O sea, voy a ir realmente planearlo, escribirlo, ponerlo en papel y llevarlo definitivamente. Nosotros, obviamente, me llevamos mucho nuestra fe. Él nos ha dado todo porque Dios nos ha dado a la vida para la muerte. Lo hemos experimentado. O sea, lo vivimos. No es que nos contara, lo hemos experimentado. Entonces, un versículo que quizá no recuerdo la cita ahora mismo, pero es encomienda a Jehová tu camino. Póngale usted, encomienda a Jehová sus planes. Y de alguna manera Dios va a ir orientándonos para que conozca su voluntad, si realmente es para el rubro que nació. Porque quizá nadie nace con un manual de aprendizaje. Y aunque nosotros fallamos en varios emprendimientos, creemos que quizá no era tal vez nuestro tiempo. Pero esas experiencias nos ayudaron a crecer. ¿Se puede empezar de cero? Se puede empezar de cero. Nosotros empezamos literal con 30 legrías. Una libra de harina que teníamos en casa. El aceite que teníamos en casa. La margarina que estábamos. Y fue nuestra primera vida. A la siguiente, sí, invertimos creo que 200, ¿verdad? Para hacer nuestra siguiente venta. Que igual fue en casa. Y decía mi esposo, no, con 700 sobrevivimos a la semana. Porque se cierra solo para cuadrar el cable. Sí, claro, era pandemia. Claro, claro. Solo queríamos cuadrar el cable. ¿Y vos qué consejo le darías, Weaver, a alguien que quiera emprender? El consejo que yo le daría fue algo que un día me dijeron a mí. Y un profesor de discipulado que fue ese. Cuando ustedes tengan un sueño, cuando ustedes quieran hacer algo, pídanselo a Dios. Pero no solo se lo pidan a Dios, porque, por ejemplo, quizás podemos tener vestido un sueño. Quiero un sarro. Y el señor fuera un carro. No, no, no. Piénsense eso. Agarren el cuaderno y dígan al señor. Quiero un carro. Marca. Tal. Color tal. Año tal. El modelo tal. Todo tal. Efectivamente, le dieron lo que quieren. Hicieron, salen, que le parieron a hierbas y le van a decir, o te he hecho cero. Porque eso es lo que nosotros hemos hecho. O lo que yo he hecho, el señor, lo que decía mi esposa, cuando al momento de lo tal, queremos uno salse de esa manera, de esa forma y todo. Y más bien, yo siento que el señor, su idea es muy pequeña, te conformas con poco, porque al venir aquí y estar aquí, es más de lo que nosotros esperábamos. Entonces, pongan los planes en las manos del señor, díganle de todo corazón lo que él quiere y cómo lo quieren, porque si ustedes le pueden decir, quiero emprender, señor, pueden emprender en muchas cosas. Pero ponganle realmente lo que quieren, ponganle mucho fe y lo que hablamos anteriormente, trabajen, porque es, no, vea, trabajando esto en este tipo nos que confiaran. ¿Qué tiene para Sirius Express o cuáles son los planes que ustedes quieren para Sirius Express? Tenemos muchos planes para rodar y obviamente también es uno de ellos y queremos. ¿De venir este año como colocar otro local? Realmente que sí, yo, bueno, nosotros nos visualizamos realmente llegando más cerca de nuestros clientes, porque sabemos que ahora estamos en el norte, ahora estamos casi al sur, y claro que anhelamos 3Ds que el pueblo nos afecta. Sí, yo, Luis. Ya, hoy mismo es la calidad, ponganle que quieren expandirlos hacia otro local, siempre y cuando sea la voluntad de Dios y esperando el Cigarette. Nada más bien, pero usted va a decirle, ah, también me gusta, pero está ahí, no lo tenemos. Y que si este podcast va a quedar en testigos para que cuando lo tengamos, sea porque realmente Dios abrió las ventanas de los cielos y Él va diciendo, bueno, háganlo. Y realmente creemos que eso va a ser free. También se vienen algunos nuevos productos que veremos ahí bajo la manga, o mejor dicho, en el horno, en el horno, para que puedan salir pronto y que podamos ampliarlo un poco más. Yo ya día pico preguntando por unas fresas con crema. Es que eso, en fin, yo creo que eso también dice que no, no vamos a comer una, nada, que no hemos comido. No, y este, yo he visto que ha tenido, el tipo de prendinito ha tenido mucho éxito. Mucho éxito, muchas personas lo han hecho. Claro. Y, ok. Deciré que ya compré la crema. La crema. Las fresas no las he comprado. ¿Quién las compró? Pero se le pudrió, porque nunca dijo, siempre dijo, lo voy a hacer hoy, 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 y nunca las preparó. Pero últimamente sí han agregado algunas cosas, ¿no? Sí, sí, tenemos de nuevo, bueno, más bebidas. Tenemos a Ice Coffee, que es el tropecito helado. Es muy bueno, la verdad que me encantó. Yo no era pan, tanto del maquil caliente. Usaba más latte, cappuccino y eso. Pero el Ice Coffee está muy bueno, así que véanse a probar. Malteadas también. Ay, la malteada, amor, promocione su malteada. El creador de la malteada, que no empalara. Las malteadas. No, lo que decía Frank, te puedo interesar también, y punto, es que es lo que viene para Churros Express. Churros Express inicia delivery. Ahora, local, ya en local es como, bueno, puede pasar por el local recogiendo, llevando, puede venir a comer a pie. Puede hacer el pedido, o sea, llamar a hacer el pedido y pasarlo recogiendo. Estarlo recogiendo, se va a comer a su casa tranquilito y todo. Y algo que tenemos ya en la fuerza, y que ya estamos iniciando, es que ven con Churros Express. Que es venir y decir, tengo un cumpleaños, me quiero casar y quiero tener algo diferente. Entonces, como Churros Express HN, que estamos dando este paso a este mercado, y que ya lo estamos abriendo. Vamos a empezar a tener nuestros primeros eventos, y claro, como todo, de evento a evento, vamos a empezar. Y así como un día inicié Churros Express, porque hablábamos de delivery, lo que hace, sabemos que eventos Churros Express va a ser algo grande. Y, ok. Ya cerrando esto, cuéntenle a la gente dónde nos pueden localizar, en qué lugar están, cuáles son sus redes sociales. Dejen todos esos datos para que la gente nos pueda localizar. Bien, somos Churros Express HN, nos pueden ubicar exactamente en el nombre de Tospatí, contigo a, como que va a Fuerza Aérea, segundo nivel de pajadería Bus en Campo. También nos pueden escribir al 31781086, directamente a WhatsApp, 31781086. Y nos encuentran en todas las redes, que en Facebook, Instagram, y ahora también en TikTok, como Churros Express, sin en, al principio, HN. Ahí está, para que todo se pueda adaptar. Y agradezco el tiempo que han destinado para que podamos hablar en este podcast. Saben que les deseo siempre lo mejor, saben que les tengo mucha gracia en Instagram, y nos conocemos en TikTok. ¡Góvenes, Jaúm! ¡Góvenes, Jaúm! Igual, Fran, muchas gracias, muchas gracias por ti. Y eso comentábamos con mi esposo, su apoyo ha sido bien genuido y agradecemos mucho de eso, porque nunca, nunca me voy a olvidar que me llamó él y dijo, ¡Ranz me dijo que vendías tubos, así que te voy a estar increíble! Fue increíble porque esa primera entrevista nos abrió en muchas fuerzas definitivamente, recibimos muchos mensajes. No hallábamos qué hacer ese día porque era como, no, mire, las tienes que encargar para el día siguiente, y hoy por hoy, pues, la gente puede seguir su producto en, en una hora aproximadamente. Y es que yo no he quitado porque yo también he sido un emprendedor. Entonces, yo sé que este es el mismo espacio. Los primeros pasos son bien difíciles, pero nunca vamos a llegar a la meta si no damos los primeros. Así es. Eso que queden más, digamos, ¿no? Entonces, por muy difícil que sean los primeros pasos, hay que darnos porque queremos, pues, ayudar. Yo eso se los admiro a ustedes y en lo que pueda, cualquier suena. Muchas gracias, Isabel. Yo siempre decía a la gente, este, mi lugar está detrás de la cámara. Pero muchísimas gracias, Fran, por habernos tomado en cuenta y también tu tiempo y venir a acompañar. Gracias a ustedes. Y soy consciente de que están jóvenes, soy consciente de que quieren salir adelante, soy consciente de que se aman, soy consciente de que son emprendedores y eso es muy importante. Muchas gracias, Fran. Muchas gracias, Fran. Bien, ya saben, Churros Express HN, búsquenlos en las redes sociales, puede venir a Nomad de Tofón Team, está que a una cuadra del Tredo Day, que está en Tiquifot en la costa, y usted puede venir a disfrutarlos acá porque ellos han preparado un espacio o mesas y todo, o usted puede pedirnos utilizando las redes sociales, pasar por ellos o pedir para que se los lleve. Y ya lo decían ellos, usted puede incluso si tiene alguna fiesta o algún evento y usted quiere tener algo diferente, algo dulce, usted puede pedir pues que los de ellos, como representantes de Churros Express, puedan apoyarlos. Gracias una vez más por habernos acompañado en este podcast, esperamos contar con ustedes en el capítulo número dos, este es el capítulo número dos del podcast, así que esperamos contar con ustedes otras. Gracias. 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 Gracias.